Música Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo top En este top chicos vamos a estar hablando de lo que viene siendo el top 7 nuevos juegos tipo Battle Royale para Android y iOS Espero que te quedes de la verdad en este video hasta el final porque vamos a estar hablando de juegos que están bastante bastante bien Y pues bueno dicho esto comencemos con el top Chicos antes de empezar con el top quiero decir que esta es mi opinión personal de cada uno de estos juegos y no están ordenados de mayor a menor Algo que te quiero decir es que si te gusta el contenido que hay en este canal puedes ir a revisarlo, suscribirte Y para que te lleguen las notificaciones si está activo activar la campanita que es muy importante, tienes las redes sociales en la descripción Y dicho esto empecemos con el primer puesto de este top En el primer puesto de este top tenemos a Pincel Goon 3D La verdad es un Battle Royale que agrega algo nuevo en el sentido de que se parece mucho al Minecraft y tal Me gusta este tipo de gráficos por el simple hecho de que puede que la infinidad sea mucho menor a los otros juegos O sea podemos crear más cosas porque está basado en una matriz cuadrada Y la verdad me gusta mucho que agrega algo nuevo que no es un juego que consume mucho y que la verdad está muy 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 intuitivo En el puesto número 2 tenemos a Sound Jayman La verdad que es un juego que se parece muchísimo al anterior Simplemente que la física mejora un montonazo, el tipo de juego es un poco muy diferente Por no decir muchísimo y la verdad se parece mucho hay que decirlo Pero es el juego que menos me ha gustado de este top Por el hecho de que los gráficos y lo que viene siendo la textura no están nada nada acabados No me gusta como se ven y pues bueno esa es mi opinión personal sobre este videojuego Battle Listing, Battle Listing la verdad que es un juego que me gustó muchísimo Agrega algo nuevo ya que viene chicos de una cámara de precisión de por otro lado O sea no viene del normal, no es como un Battle Royale de eso que te hayas en la calle Y pues bueno esto me gusta que ha apuntado mucho el lighting, la animación y lo que vienen siendo los gráficos Están muy 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 bien acabados, la verdad que el juego está bien logrado Y por eso me gusta y le doy este puesto en este top Chillfire es uno de los juegos de este top que es muy diferente a los anteriores Ya que este juego como lo vemos aquí en el gameplay parece ser básicamente un Overwatch La cosa es que hay que decirlo desde el inicio Este juego te abre en el Battle Royale una vez llegas al level 7 Pero la verdad que el Battle Royale es buenísimo Ya que básicamente combina lo que viene siendo una actividad MOBA con Battle Royale Y lo cual hace que tenga habilidades y cosas únicas que la verdad gustan muchísimo La verdad este juego creo que se ha ganado estar en este top y me ha gustado muchísimo Aparte de eso es nuevo y es totalmente gratis Cyber Hunter La verdad que había hablado anteriormente ya en anteriores top sobre este juego Y la verdad que me gusta muchísimo y si es en este top es claramente porque es uno de los nuevos Y hay que tenerlo en este top Pero bueno chicos, la verdad el juego es futurista, tiene una textura increíble Las físicas no son de lo mejor posible en cuanto a Battle Royale Que aparecerán en este top ya más adelante Pero la verdad que tiene muy bien logrado lo que quiere poner, vamos a decir así Y la verdad el término futurista queda super chulo en un Battle Royale Por lo cual me ha gustado mucho este juego Survival Heroes MOBA Versión Battle Royale La verdad que este juego me ha gustado muchísimo por el hecho de que básicamente es un MOBA Y lo llevan a Battle Royale Como ya vimos en puestos anteriores de este mismo top Había un juego que se parecía muchísimo a este tipo de, vamos a decir así, batallas Lo cual me gusta mucho porque pueden llegar a ser muy épicas Y estamos viendo que estas batallas chicos son batallas donde en vez de haber balas y loot Hay habilidades de por medio Lo cual puede hacer que es un juego bastante, bastante épico La cosa es que se parece mucho MOBA y se ve desde arriba Pero la verdad creo y me gusta bastante Creo que es un juego bastante intuitivo y aparte no te va a consumir todo tu teléfono Android Retract Battle Royale Atentos chicos porque he aquí el Battle Royale que más me ha gustado es top Y es Retract Battle Royale La verdad está todavía en alfa chicos No está totalmente salido, está en beta, está en prueba Pero la verdad que es un Battle Royale que aporta muchísimo Vemos que la física que tiene este Battle Royale El tipo de gráficos y todo lo que tiene por delante es que es alucinante Es muchísimo mejor que casi todos los Battle Royale que he visto Y la verdad me ha gustado muchísimo el trabajo que le han hecho a este juego Por eso se ha ganado el puesto número 1 de este top La verdad que me ha gustado muchísimo este Battle Royale Espero que te haya gustado cada uno de estos juegos que mencioné en este top Espero que te hayas divertido en este video Y espero que te suscribas y activas la campanita para estar más activo Nos vemos en otro top Hasta la próxima y chao chao ¡Suscríbete al canal!